Y el presidente de la Asamblea de Diputados, Crispiano Adames, participó en la ceremonia de instalación de las distintas comisiones. En la Comisión de Trabajo, quien preside la misma, el diputado Daniel Ramos, hizo un llamado al diálogo en el país para evitar cierres de calles por los reclamos que mantiene la población. El diálogo es el único camino que queda. Nosotros lo que podemos decir es que, reconociendo las demandas y las denuncias que el sistema ha acumulado, pero que es real y es justo y es legítimo, pero que se haga sin dejar de ver el interés y que además queremos favorecer al pueblo, pero no puede favorecerse al pueblo, no es justo, haciéndolo a través de tranques que impidan que pasen los alimentos, las medicinas y todo lo que tiene que ver con estos temas de urgencia.